¿Qué onda, Luna? ¿Vas a patinar? ¿Qué te importa? De verdad que cada vez me sorprendes más, Lunita. Digo, conociéndote yo pensé que estarías al menos un poco preocupada por tu chico, pero... veo que no como está, ¿eh? ¿Se recuperó del golpe? ¿Qué se te ofrece, eh? Me enteré que se cayó por tu culpa, Luna. Pobre, ya me imagino lo mal que te debes sentir, ¿no? Igual sabes que yo todavía no te entiendo, Luna. Me parece que él no merecía para nada que lo trataras así. Muy bien. Mira, te voy a contar algo, ¿sí? Todo esto es tu culpa. ¿De qué te ríes? Jugaste con sus sentimientos. Y no solamente con los de él. Jugaste con los sentimientos de todos, Emilia. Ay, ¿tú qué sabes, Luna? ¿Yo qué sé? Emilia, vi el video. Vi el video del beso. Ese beso fue robado. Él jamás te besó. Emilia, le hiciste muchísimo daño. Yo le hice daño. ¿Sí, tú? ¿Fui yo la que no lo quiso escuchar? Contéstame, Luna. ¿Fui yo la que no le creyó? ¿La que no quiso confiar en ni una sola de sus palabras? No te equivoques, chiquita. Mateo se cayó por tu culpa. Fuiste tú la que no le quiso creer. No yo ni nadie más. ¿Y sabes qué? Estoy segura de que el dolor de saber que no confiabas en él fue mucho más fuerte que la caída. ¿Fui? 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 Gracias.